La central. De verdad agradezco bastante a la Fuerza Aérea porque es algo que nos ha ayudado bastante. Totalmente agradecida, señorita. Muchas gracias a ellos, tenemos esta oportunidad de poder viajar a este. La verdad que es una ayuda bastante agradeciendo al ejército peruano, al gobierno regional, a las autoridades que están apoyando para este viaje que vamos a realizar. Estoy muy agradecida, que Dios los bendiga, señorita. El puente aéreo implementado por el Ejecutivo, mientras dure la emergencia, dispone que la FAP realice cuatro vuelos diarios para trasladar de 35 a 40 pasajeros y continuar conforme la población lo necesite. Se han priorizado niños, primero las evacuaciones aeromédicas, las personas que lo necesiten, ancianos. Lastimosamente no se pueden realizar operaciones nocturnas acá, sino continuaríamos el día de hoy. Por su parte, el gobierno regional de Junín viene empadronando a las familias que necesitan viajar con urgencia a Lima. Por ello, han instalado carpas en el aeropuerto de Jauja. Nosotros estamos ayudando primero a organizar cuáles son la cantidad de personas, a seleccionar a las personas que tienen que viajar. Tenemos personal de la Dirección Regional de Salud que está haciendo la evaluación correspondiente para seleccionar a aquellas personas que por netamente emergencia tengan que viajar directamente a la ciudad de Lima. Tropas del Ejército también están trabajando para mantener el orden en el aeropuerto Jaujeño. La FAP reiniciará este miércoles los vuelos para seguir apoyando a las familias que están esperando tomar un vuelo y retornar a su hogar.